Y miren, la orden católica de los legionarios de Cristo reconoció ayer el comportamiento inmoral de su fundador, el ya fallecido Marcial Maciel, a quien se le acusó de abusar de menores seminaristas, de hombres y mujeres adultos, de consumir drogas y de abusar de su autoridad, entre otras cosas. En un comunicado, los integrantes de la organización dijeron estar apenados que muchas víctimas hayan esperado tanto tiempo en vano por una disculpa. Los legionarios de Cristo fue una de las órdenes preferidas por el Vaticano, hasta que una investigación solicitada por el Papa Benedicto XVI encontró que las acusaciones en su contra eran ciertas, por lo que fue declarada suspendida y casi disuelta. Ayer el Vaticano autorizó el nombramiento del sacerdote mexicano Eduardo Robles Gil como su nuevo líder. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.